¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cintigar y hoy os traigo por fin, por fin, otro vídeo de cómo hacerte fotos solo o sola en casa, ¿eh? Sin necesidad de salir a la calle, ¿para qué? Que en casa se hace una foto, vamos, que parte los cuellos a kilómetros. Hacía un año que no hacía este tipo de vídeos, ya me vale, sinceramente. Me apetecía mucho volver a hacer lo que vienen siendo este tipo de vídeos y voy a hacer más, o sea que no preocuparse porque estos vídeos vienen para quedarse otra vez. Ahora luego os daré un par de consejillos de qué podéis usar y qué podéis hacer para haceros las fotos en vuestra hábitat natural, en vuestra casa, en vuestra cueva, como queréis llamarlo. Este vídeo es, vamos, very, very, very especial, very especial pa' mí, porque aparte de que he empezado otra vez a hacer este tipo de vídeos que siempre me han gustado mucho y sé que a vosotros y a vosotras también os camela el asunto, vamos a estar haciendo las foticos con este Xiaomi. Es que estoy emocionada, niña, estoy emocionada porque es que la calidad que tiene esta cámara, bueno, era un pelo, se me caen los pelos a cacho, yo no sé. Nena, tiene una cámara, este móvil, el otro día me hice una fotico con este móvil para probarlo, en plan selfie. Te voy a enseñar la foto, por favor, te voy a enseñar la foto porque vamos. Nena, me hice esta selfie el otro día y tú, tú le das zoom a esto, nena, por favor. Se te ve hasta la vena del ojillo, eh, la purpurinilla del ojo. Se me ven hasta las ganas del vivir que no tengo, sinceramente. Me ve, nena, el bigotillo, los pelillos de la nariz. Y es que vaya, Teila, de verdad te lo digo con la cámara esta, con la calidad. Mira, por favor, mira, cómo se ve el glitter. Yo, claro, me hago el selfie este y de repente hago así y empiezo a mirarme y digo, hija mía, es casi, se me ven hasta las células saludándome, me saludan y todo. Tanto la cámara trasera como la de selfie es una pasada. La cámara trasera tiene 48 megapíxeles y la cámara de selfie tiene 32 megapíxeles, nena. Ni la Kardashian tiene tanta calidad en las fotos, te lo digo yo a ti. Y otra cosa que me gusta mucho es que dura la batería, vamos, un siglo si quieres. Llevo con este móvil tres días, no lo he cargado ni una vez. Y anda que no le he dado por culo al móvil, que si fotito, que si selfie, que si no sé qué, que si no sé cuántas, el móvil tiene que estar ya hasta los huevos de mí. Pero bueno, eso, que dura un montón y para mis fotitos, pues mira, te digo una cosa, que me viene muy bien, sinceramente. Y bueno, y los colorines que tiene la tapa, ya, pero bueno, eso es porque soy hurraka, eh. El hurraquismo no se puede esconder. Vamos a empezar ya con los consejos que os quiero decir para hacer fotos en casa, ¿vale? Lo que os quiero decir primero es que yo siempre busco la luz natural. Para mí la luz de un foco me gusta, pero no me camela tanto como una buena luz natural del buen sol. Ventanales grandes de tu casa. El lugar más soleado de tu casa es el sitio perfecto para hacerte tú, tu buena selfie. Yo, por ejemplo, mi habitación tiene un pezo ventanal que pa' qué, pero hoy está más negro que un tizón en el cielo, hija, se cree Castellón London y está un poquillo que va a llover en cero coma. Pero bueno, igualmente tenemos la claror, la claror se asoma, así que bien. Otro consejo que siempre hago yo, que lo vais a ver en el vídeo, es que siempre pongo un espejo chiquitico de esos de mano, pa' mientras tú te haces la buena selfie que se vea reflejado lo que estás viendo, pa' que te veas enfocado o enfocada, pa' que veas si estás bien puesto. Cintia, mis fondos son una mierda pincha en un palo, tengo gotelé. Yo también tengo gotelé y lo odio con toda mi alma, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que te pones una cartulina de la Bacchus, nena, o de tu papelería más cercana, una cartulina blanca, gris, la cartulina que a ti te salga de los huevos o del totame. Y te hace eso una maravilla porque vamos a hacerlo hoy, eso lo vamos a hacer. O una bufanda negra, porque así si al menos no tienes un buen fondo blanco liso, como me gustaría a mí tener en esta vida, pero no hay tu tía hija, no se puede. O una cartulina que te hace la misma función, recortas luego cuando vayas a editarla y pim pam pum. La ropa que te salga de la flor, porque yo siempre voy a hacer retratos, porque a mí no me gusta de cuerpo entero, igualmente tampoco es fácil hacerte en tu casa de cuerpo entero. Eso te lo digo ya. Todo lo que viene siendo de aquí para arriba muy bien vestida y de aquí para abajo pijama, coño el mío, sinceramente. Dicho esto, que son mis consejitos de siempre para hacerte fotos solo o sola en casa, vamos a empezar ya con el vídeo por fin, que soy más pesada que un kilo y mierda las pestañas. Vale, churis, la primera foto que quiero hacer yo, vale, me voy a poner, mira, un accesorio. Me voy a poner esta boina y vamos a hacer una foto que tengo muchas ganas, que es contra el espejo. Os voy a poner por aquí algunas fotos que me han servido a mí de inspiración. Y vamos a hacer la foto aquí, que es mi buen espejaco. Para hacer tú una foto así, si la quieres imitar o cualquier cosa, solo te hace falta, nena, el espejo de tu baño o el espejo que tienes en tu habitación para mirarte los buenos outfits. Pues ese mismo, no hace falta que sea de tocador, vale, tú lo que ves y lo que tengas. Me voy a subir aquí con todo mi objetingo, que como ven que a mi madre me ve, me escupen un ojo, me lo vacía, pero bueno. Vale, churris, aquí estamos. Me voy a hacer una selfie, pero como os he dicho, me lo voy a hacer con la cámara trasera, vale, mirándome en el reflejillo de lo que viene siendo el espejo que os enseño. Uno de los trucos que vamos a poner en práctica, nena. Me gustan mucho estas fotos, este tipo de fotos, porque quedan muy bonitas, nena. Luego voy a limpiar el cristal, que si no, me da un jari. Este tipo de fotos me parecen muy, muy, muy bonitas, eh. Uh, que se ve la braga, pone, se ve la braga, pone una alegría para tu cuerpo. Me parecen unas fotos muy bonitas y muy artísticas, nena, ya tú sabes, hablo conmigo misma, mi coño. Vamos a poner aquí lo que viene siendo. Y así yo me puedo ver reflejada, vale, estoy viendo lo que está ocurriendo. Me voy a hacer una mijilla de zoo, que a mí me encanta el zoo, me pasa de zoo, espérate. A ver qué tal nos sale, que esto es un poquito invención. Igualmente también te digo que luego editada en blanco y negro o así, luego queda muy bien. Nunca juzgues una foto sin antes haberla editado. Never, never de los never. Me he hecho como el book completo, nena. Me encantan, me encantan las fotos, de verdad. Me parece una foto como muy artística, ¿sabéis, churris? ¿Cómo podemos pasar con nuestra querida gemela hermosa y preciosa que tenemos en el espejo? O gemelo hermoso y precioso, pues obviamente jugando mucho con las manos, que si Mastercon, que si algo que me beso. Yo sabéis como qué cara pongo, de que es mi cara de puto verbenero Yolay, que es entre cerrar un poquito los ojos, entre abrir un poquito lo que viene siendo la boca, estilizar un poco lo que viene siendo la cara, tirando un poco más para arriba la cara. Y así pues te quedé, hija mía, una foto para partir los cuellos de City, en el pueblo y en donde tú quieras. Así que la primera foto ya la tenemos y es esta que me ha encantado, la verdad, pre, 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 preciosa. ¡Uh! Me bajo de aquí, por Dios. ¿Os acordáis de esta foto? Pues esta foto es la que vamos a hacer otra vez, ¿vale? Porque me preguntáis, ¿cómo lo ha hecho a Cinti? De verdad, estamos con el ojetín cuadrado, el ojetín achi, porque no sabemos cómo coño lo ha hecho. Os voy a explicar hoy cómo lo hice y vamos a hacer unas cuantas con mi best friend, que está con más mierda que ahora se va con una tonta, pobrecito ya. Así que vamos para allí. Coloco el espejillo, hago el zoom. Vale, entonces solo hago, juego un poquito con lo que viene siendo la ilusión óptica, hasta que el teléfono desaparece de lo que viene siendo el espejo, churris. Está empezando a llover, me cago en la leche jodida. Mira, mirad, churris, os explico para que lo veáis bien. Estoy cogiendo la cámara un poco malamente, pero bueno, niña. A ver, por ejemplo, mirad, ¿vale? Vamos a hacerlo así, para que lo veáis. Un poco cutre, pero bueno, es lo que tiene. Vale. Vale, me pongo. Me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo. Y juego un poquito hasta que en lo que viene siendo, aquí veis, que la cámara desaparece, el móvil desaparece y solo aparezco yo. Y parece que la foto te la haya hecho alguien. Pues ese es mi truqui del almendruqui, churris, mi truqui del almendruqui. Tiradme yo para atrás, tirar para atrás un poquito el móvil. Y como que girarlo un pelín. Vale, churris, creo que la tenemos. Me encanta, mirad, por favor, la foto. Mirad, churris, la foto, por favor. Es que... Nena, se me ha ido, se me ha ido para cuenca. Es que, por favor, la foto, los colores, todo es que se hace zoom, niña. De verdad, se me ven, vamos, hasta las ganas del subsistir. Por favor. Me encantan los colores, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, aquí se ve una mejilla, lo que viene siendo el móvris. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, churris, así que de esta tanda de fotos con el espejo ha salido esta, que para mí es la mejor, la más potita, la más hermosa. Me encanta esta foto, la verdad, me gusta muchísimo. Tanto la pose, el color, como todo lo que viene siendo, la calidad. Me flipa, me fascina, de verdad. O sea, me gusta esa pose churi, ya sabéis, de poner la mano en la boca. Me hace como más poética la foto, niña. Es que soy muy sentía yo. De que transmite más, no sé, ponerte así la mano entre abrir un poquito así y mirar para arriba. Nena, a mí me parece que soy la Virgen María, de verdad te lo digo, la Virgen, soy la Virgen. Una maravilla, de verdad, una maravilla. Y a esa pose os la recomiendo a todos y a todas porque es que es una pose que, vamos, que pega en todos los lados. Voy a ser temeraria y voy a hacerme una foto fuera, en mi balcón. ¿Está lloviendo? Sí. ¿Me importa? Pues la verdad es que no. Porque pa' coño es mío. Pero no me la voy a hacer fuera, fuera. Simplemente. ¡Uh, nena! ¡Uh! Lo que hace una pa' una foto, niña. No podía llover otro día, tenía que llover hoy. Hija, suerte de la cinti. Lo que hay. No os preocupéis que la cámara no se moja porque hay toldo. O sea, está resguarda la cámara, así que no pasa nada. Me pongo así, turrupupup, y ya tengo fondo pa' mi bella selfie, que es lo que siempre hago. Nena, ¿cómo se me ve el highlights? ¡Oh, Dios! Voy a ir un momento a por un par de accesorios más, a hacerme un moñete o algo, para que la foto sea un poquito diferente a las que ya he hecho con la misma ropa, etc. Lo que os he dicho, churris. Lo mejor pa' las selfies es luz natural. Aunque esté lloviendo, no pasa nada. La gafa del Pedro, que se las he robado. ¡Uh, qué de mierda, chiquillo! Tiene esto más mierda que se va con una tonta. ¿Este niño no se limpia las gafas o qué? Así que si tenéis una cortina, podéis hacer lo mismo que yo. Las cortinas salvan vida. ¡Uh, no veo un pico con esta gafa! La cámara selfie me está encantando, por favor, pero es que mirad lo bien que se ve. Se ve increíble el highlight, niña, el highlight, el highlight como se ve. Es súper important, que se vea el highlight muy bien. Que para eso me he puesto 3 kilos, ¿eh? Esta pose me gusta mucho. De cogerme así lo que viene siendo el jersey o lo que tengas. Y hacer así está muy guay. Vale, churris, vamos a hacer una pose que me gusta mucho, que se está llevando mucho ahora. Me voy a hacer un moños alto, alto, porque cuanto más alto el moño, más grande el coño. Siempre digo lo mismo y es así. ¿Sabéis? Esta pose que hacen ahora, que es así. De estirarse un poquito lo que vienen siendo los ojos y lo que vienen siendo las cejas para darte un toque más gatuno. Vamos a hacer eso porque me parece una fantasía. Cara de zorrón, eso que nunca falte. Es que mirad, por favor, churris, lo que viene siendo la calidad del highlight y de la cara para un selfie, niña. Yo lo siento mucho, me caso, yo me caso, de verdad te lo digo. Vaya tela el highlight, niña, se me ve, vamos, hasta los poros. Estas han sido todas de mis favoritas con las gafas y sin las gafas haciendo así la pose esta gatuna. Y la verdad es que las dos fotos me han encantado. Ahora vamos a hacernos una con el efecto retrato, porque el efecto retrato que tiene es que me encanta de verdad, o sea, me encanta. Y otra con lo que vienen siendo los fondos, a ver si los puedo poner aunque no tenga celo, hija. Me he cambiado, eso es una caudista de Pedro. Me he hecho así como un moñete. Y ahora ya puedo colgar lo que viene siendo el fondo, ¿vale? La cartulina. Porque ya tengo celamen, así que para ello, vamos para allí. A lo mejor me gusta más lo que viene siendo el fondo gris. Puede ser, puede ser. Me camela más, pues el fondo gris, ya. No hace falta ni estudio ni nada. En tu casa te montas tu propio estudio, hija. Para esta foto voy a hacerme yo la selfie en un fondo gris, que me parece muy bonito porque luego lo pondremos en blanco y negro. Ahora aquí lo ves y dices, sí, tipo, favor, no vale. Porque se ve todo, se ve el armario, se ve tal. Pero lo único que necesitamos es centrarnos nosotros. Para hacerte una foto de perfil, chulis, lo mejor que puedes hacer es ponerte un poquito así para arriba para estilizar lo que viene siendo esta parte. ¿Vale? Tú me entiendes a mí. Y entreabrir un poquito la boca para como que quede más, vamos, en sintonía todo, hija mía, en armonía, ¿eh? Para que la foto tenga armonía, nena. Me estoy inventando aquí las palabras, estoy quedando, vamos, divinamente. Ya tenemos, churri, una que me gusta, que es esta. Me parece súper, súper chula esta foto, churris. ¡Qué bonita! ¡Qué chula! Mirad, mirad la foto. ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Esta es mi favorita y la he editado así. Ha quedado una foto muy chula, nena, que parece, vamos, que estoy aquí en un fondos y alguna cartulina. Así que para la cartulina, forever and ever, ¿eh? Forever and ever. Y ahora vamos a probar el modo retrato, que es lo que más ganas tengo de probar. Vale, churris, como me voy a hacer un retrato, me he puesto como un montón de purpurina. Voy a ponerme más iluminador. Porque yo creo que lo que vienen siendo los retratos que te hagas tú solo o tú sola, ponte un montón de brillo, porque es que a mí el brillo me gusta mucho. Y aparte de que el brillo me gusta mucho, yo creo que queda muy bien. Me he puesto hasta la ceja, niña. Que no farte, que no farte. Y voy a cambiar la camiseta y voy a poner algo más, más fisno, nena, más fisno. Me he puesto una camiseta así, un poco más por piño, más mona. Que por cierto es de Aliexpress, si os gusta. Voy a hacerme pues ahora un par de buenas selfies, como Dios manda, de modo retrato. Nena, es que tiene modo retrato selfie. Es que estoy... así estoy, así. Me he emocionado. He dicho, voy a ponerme todo lo que tengo en la habitación para hacerme una buena selfie hermosa. Dolce & Gabbana. Ella. Me he puesto reina. Para la última foto tengo que ponerme reina, coño, es lo que hay. Vamos a ver. Retrato. Me parece súper guay jugar con un montón de bisutería que tengas, de además pendientes. Los más raros que tengas para ponerte, póntelo porque seguro que te va a quedar muy bien la foto, de verdad. O sea, ¿y cómo pongo yo? Yo pongo siempre poniendo mucho las manos en la cara, como ya habéis visto. Me encanta mucho el marujeo, me encanta mucho la fisnura, me encanta mucho el postureo, me encanta mucho todo eso, hija. Entonces yo pues lo hago, cito y punto y pelota. Me encanta cómo me he puesto, por favor, reina de España. El barrio entero va a ti para la calle, reina. Qué bonita eres, madre. Yo podría estarme toda la vida haciéndome fotos. De verdad, hija mía, no te voy a mentir yo a ti. No te voy a mentir yo a ti porque para qué te voy a mentir. Quiero decirte verdades como los puños. Mirad esta, por favor. Esta foto es... Me fascina. Y luego editada y tal porque, hija mía, eso va a ser la fantasía pura. Y luego me he acercado más porque me gusta más, obviamente, cuando te pones unos buenos pendientacos, una buena diadema, muchos accesorios grandes, mola. Se te vea más la cara, se te vea más lo que veis siendo los aretes, etc. Por favor, es que se te ven, nena, hasta la purpurina que me he puesto. Contamos la purpurina. Las contamos. Cogemos en foto, ¿vale? Y le doy la vuelta para que a mí, pues me dé a mí. Entonces lo que vamos a hacer es algo así. Me voy a hacer como el zoom de la vida a la cara. Y pues con lo que voy a ir haciendo el espejito voy a hacer por lo mismo que estoy haciendo aquí para verme reflejar. Mira, churris. Es que tengo un poquito pulso pandereta, ¿eh? Yo te lo digo ya. Pero me encanta, me está encantando, me está encantando todo. De aquí ha sido muy difícil elegir, pero he elegido estas dos maravillosas fotos y las he retocado así. Me encanta de verdad, o sea, me parece una fantasía. Tanto el make-up que me he hecho, obviamente aquí las cosas como son, los pendientucos y lo que viene siendo la buena realeza. Es que me encantan las selfies, churris, porque es que se ven tan bien. El buen consejo con os doy es ponte todo lo que te salga de la toda para hacerte las fotos. Todos los complementos valen, todos los accesorios son chulos, todos los accesorios van a quedarte bien. Acabo de poner una bufanda negra, nena. Es que como me ha motivado tanto este look, digo yo, hmm, ¿por qué no hacemos unas fotitos un poquillo más distintas, un poquillo más diferentes, eh? ¿Cómo posar con una manzana o con estas cosas con las que estoy posando? Pues obviamente lo único que tienes que hacer es jugar un montón con la manzana, que si tocarla, que si ponértela a la cara, que si hacer como muerdes, que si cogerla así con dos manos, no sé. Jugar con lo que te den. Con esto y las poses que os he dicho de entrecerrar los ojos, entre abrir la boquita y lo de las manos, vas a hacer unas poses para tus fotos, que pa' qué, de verdad, que pa' qué. Mirad, con el fondo negro, qué bonita. No pasa nada si se ve un poquito porque luego recortas y lo que tienes que recortar y ya parece que este será un fondo negro a tope de Power. Qué cosa más bonita de foto que me ha salido, eh, niña, las cosas como son. Vale, vamos a por la última ya, que no quiero ser pesa, que me emociono mucho, hija, me emociono. Es que estas son... me encantan, de verdad. Y de estas que me acabo de hacer, me gustan estas, me encantan, de verdad. Las dos me han quedado preciosas, divinas y más aún editadas y las he editado así. Así que churris, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo, de verdad. O sea, espero que le deis un buen like para que yo siga haciendo vídeos de fotos en casa, en la calle. En la calle no he podido salir porque es que está lloviendo, entonces, pues, no era plan, no era plan. Lo que más me gusta a mí del móvil es la cámara que tiene, obviamente. La cámara selfie para mí es la mejor, me flipa la verdad, me gusta muchísimo cómo hacen los selfies. Que me pidáis más vídeos de estos porque los disfruto muchísimo, de verdad, los disfruto mucho, mucho, mucho. Besos enormes, churris. Mua.